Sí, señor presidente, buenos días, tenga usted, estamos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, recibiendo el segundo vuelo de vacunas del día de hoy, señor, es el vuelo ochenta y ocho, el embarque setenta y cuatro, es de Pfizer, y viene doscientas noventa mil ciento sesenta vacunas, y con este hacemos un total en el país, señor presidente, de cuarenta y siete millones ochocientas noventa y seis mil ochocientas quince vacunas ya en México para seguir con la campaña nacional de vacunación contra COVID-19. Están aquí los compañeros del ejército mexicano, los compañeros de la Guardia Nacional del aeropuerto, los compañeros de cargo jet, y todos aquí atentos para que este embarque llegue a su destino. Entonces, es probable que para finales del mes pasemos de cincuenta millones. Así es, señor, se romperá la barrera de los cincuenta millones de vacunas en México.